La sequía que se anuncia para la región sur del país y a nivel nacional es preocupante para aquellos expertos en esta materia. La situación no nos viene tan agradable, nos viene una sequía bastante severa, sin embargo estaría caendo las primeras lluvias en la segunda semana de mayo, ya del 10, 12 de mayo. Pero, ojo, si es que sopla viento del Pacífico hacia el norte, estaría bañando de 50 a 70 milímetros solamente el corredor seco. Si no hay soplos de viento del Pacífico, ahí sí vamos a tener severos, severos problemas. Sin embargo, en el mes de junio va a estar un poco más cargado de precipitaciones, va a haber más lluvias todo el mes de junio. Y lo que es el mes de julio y agosto nos vamos totalmente en seco con ciertas tormentas muy esporádicas. Nuestro corredor seco prácticamente en esta región sur del país es uno de los más afectados a nivel nacional. No hay mecanismos que puedan controlar este tipo de aspectos. Tenemos que tenemos ahí, hay factores, tenemos un recalentamiento global que es el macro. Pero, debido a esas son las consecuencias de una severa reforestación que hubo, más las placas que tenemos en la parte subterránea. Esos son tres componentes fatales para nosotros en la zona sur. No hay forma de que esto pueda cambiar, don Esteban. Van a ser así los siguientes años, entre más seco es el tiempo, más sequía nuestra región. Yo me pongo un poco tenso en lo personal al tratar de analizar el futuro. Y yo siento que el futuro no le encuentro una buena perspectiva. Yo siento que se va a ir agudizando aún más. ¿No hay forma de cambiar eso? No lo creo. No lo creo. Definitivamente no quiero que se sientan tan sensibles, pero, sin embargo, yo a veces hablo con mi almohada y no le veo yo algo que vayamos a prosperar. Para empezar, no hay voluntad del gobierno. Para empezar. Entonces, al haber voluntad del gobierno, tenemos que hacerle conciencia a la comunidad, a los líderes de todas las comunidades, y empezar a trabajar con esquemas que en verdad valgan la pena. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.